Vida, confiesa salvación y todo lo que estaba envejeciendo adentro tuyo recibe vida Recibe fuerzas nuevas, recibe una pasión renovada, recibe la energía del Espíritu El poder de Dios es como una dinamita, dunamis, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder, 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 poder El poder que se perfecciona en nuestra debilidad ¿Dónde están los jóvenes en el Espíritu aquí esta tarde? Que no envejecen por dentro, que no tienen miedo del futuro, que avanzan con fe, con esperanza Hasta aquí nos trae el Señor, pero Él nos llevará de gloria en gloria, de gloria, de gloria, de gloria, de gloria Amamos tanto presencia, anfitriones de su presencia, solo queremos su presencia Queremos que te sientas como en casa, queremos que te sientas como en casa Con toda tu belleza, con toda tu belleza, toma tu lugar Amamos tanto presencia, amamos tanto presencia, amamos tanto presencia Solo queremos tu presencia, solo queremos tu presencia Queremos tu presencia, queremos que te sientas como en casa Y queremos que te sientas como en casa, con toda tu belleza, con toda tu belleza Y queremos que te sientas como en casa, con toda tu belleza, con toda tu lugar Y queremos que te sientas como en casa, con toda tu belleza, que no tiene miedo